Ante el regreso a clases presenciales que se llevará a cabo este próximo 30 de agosto, donde múltiples centros educativos abrirán la puerta a jóvenes y niños desde kinder hasta secundaria, las instituciones de Ixtapaluca se están preparando para el regreso de manera segura y evitar contagios COVID-19. Así es como autoridades escolares comentaron cómo ha sido el reto para mantener los salones en buenas condiciones para este regreso a clases, destacando que desde un principio no se abandonaron las escuelas y se mantenía una cierta limpieza para evitar deterioros. Tenemos prácticamente instalaciones adecuadas para un regreso seguro a clases, las instalaciones creo que son propicias para poder tener un ambiente seguro con todas las medidas de higiene necesarias, de seguridad necesarias para poder incorporarnos al nuevo ciclo escolar. De igual forma, comentaron que todos los trámites y resolución de dudas e informes se están realizando de manera virtual, en su mayoría, para seguir guardando la distancia y evitar contagios, por lo que para un regreso a clases presenciales dicen estar atentos a las indicaciones. Se les estará tomando la temperatura, se estará sanitizando a cada uno de los alumnos, los espacios de igual forma están debidamente sanitizados, previamente sanitizados, los protocolos de sanidad son los que básicamente se emplean en muchas otras instituciones, en muchos otros centros de trabajo, hay que utilizar el cubrebocas, el uso correcto de cubrebocas, hay que utilizar el gel antibacterial. Cabe destacar que aún las herramientas que la Secretaría de Educación brinda a las escuelas son insuficientes para poder mantener limpia las aulas, sin embargo, tampoco quieren comprometer a los padres de familia. La escuela ha estado trabajando de la mejor manera posible, la organización que se ha tenido por la parte directiva, docentes, administrativos, personal de apoyo, la respuesta ha sido favorable, ha sido entusiasta por parte de todo el personal y el regreso a clases para nosotros no sería un impedimento. Aún muchas de las escuelas están esperando respuesta concreta por parte de la SEP y de los organismos de educación para saber si se reintegrarán a clases el día 30 de agosto, sin embargo, la preparación de las aulas sigue adelante. Reporto para Canal 6, Eduardo Becerril.